Están desalojando el lugar, se retiró del lugar y ya... Empezaron a tirar gasos de lacrimógeno, empezaron a tirar gasos de lacrimógeno. ¡Vamos a tirar gasos de lacrimógeno! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Hasta la mierda! ¡Te le da la cadera, por el que hay que hacer! ¡Lleva arriba! ¡Para arriba, para arriba! ¡Piedras, muchas piedras! ¡No! ¡No nos pasen! ¡Espérense! ¡No nos pasen! ¡Miren cómo está allá! ¡Está limpio! ¡Miren, miren cómo está allá! ¡Miren! ¿Están tirando gases de lacrimógeno? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No quédense! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. Esa es la información que les estamos llevando. Lamentablemente se sale de control y empiezan a tirar gases lacrimógenos. No, no, no. Las lacrimógenas es acá en el lugar. Ustedes pueden escuchar. Siguen tirando, pueden ver. Siguen tirando. Vean, hay niños. Como pueden ver, ¿cómo llegan las bombas a pocos metros de donde estamos? Esto es lo que estamos haciendo. Ayúdame, ayúdame. Veo alguna por qué morir. Queremos ver cómo cayó una bomba ladrimógena acá con donde estamos precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquila, tranquila. Tranquila. Otra. ¡Uff! ¡Cococ! ¡Cococ! ¡Cococ!